Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y en esta ocasión como ya leyeron en el título del video por fin tenemos la agenda semanal de eventos que nos trae esta semana Garena Free Fire así que si quieres conocer que eventos vienen, quédate a ver el video Bueno chicos, como ya vieron salió el nuevo calendario de esta semana que se llama K de nuevo que puedes encontrarlo en las cuentas oficiales de Garena Free Fire, en este caso Latinoamérica como te podrás dar cuenta, viene de lo que es el día miércoles al día martes, cada martes sale un nuevo calendario y bueno, el día de mañana tenemos dos eventos en los cuales como ven en la pantalla tendrán que ver con el skin aún no se sabe bien cómo funciona este evento, sin embargo lo que nos hace pensar que será por medio de tokens me imagino que será como el evento de cristales en la playa, que si aún no sabes cómo funciona acá te dejo acá arriba el link para que lo veas a su vez el día jueves tenemos un evento web llamado Carnaval del Paraíso donde se nos muestra el skin que podemos obtener igual me imagino que será como el evento del día de hoy, Kiro Misterioso, así como Ruleta Revolver el día viernes tenemos dos eventos por así decirlo, tendremos recarga unicornio que al recargar cierta cantidad de diamantes se nos dará un pergamino de AK unicornio así como una piedra evolutiva, así mismo estará ese evento de incubadora de AK unicornio y el día sábado tenemos otro evento que será, me imagino por medio de recarga aunque aún no lo sabemos, en el cual obtendremos este skin de bota para hombre y mujer de San Valentín el día domingo tenemos otro evento llamado Ruleta Mágica así que este vendría siendo como lo que es Ruleta Revolver, así como un emote así que estén pendientes de lo que podría ser el día lunes tenemos una nueva incubadora, que si no se han dado cuenta nuestra actual incubadora de Pines Pinga acabará el día domingo para dar paso a esta nueva incubadora el día martes tenemos otro evento de Elige Tu Paquete donde pueden ver ese skin, así mismo tendremos otro de recarga rebelde donde al recargar cierta cantidad de diamantes se nos darán estos premios y lo interesante es que se nos viene una nueva pared, aquí les dejaré así que esperemos a ver qué tal sale esta pared no olviden que constantemente estoy subiendo noticias de Free Fire así que si no te quieres perder ninguno de estos eventos te invito a que te suscribas y active la campanita todos los días estoy subiendo noticias de Free Fire y eso es todo amigos, espero les haya gustado el video y no olvides dejar tu hermoso like si dejas tu hermoso like seguramente te encontrarás a Donato en alguna partida así que sin más me despido esperando que tengas un día de lo mejor y nos vemos en el siguiente video, bye bye